¡Buenas tardes amigos! Feliz sábado y bienvenido nuevamente a la programación de YPICA TV. El día de hoy sábado tenemos programación en vivo y simultáneo de Gossium Park, Laurel Park y Sandanita Park. Más a la tarde tenemos 10 competencias hoy en Gossium Park, así que vamos a ver cómo está el clima en Haaland del Beach. Ahí lo tienen, está soleado, pista rápida, la pista de tapeta normal como de costumbre. Vamos a ver entonces los pronósticos del día y los tienen para las 10 competencias del día de hoy. 4 picks y algunos 3 picks por carrera. Vamos a ver mis pronósticos del día y lo tienen. 3 picks para las 10 competencias del día de hoy. La primera valida será en la quinta competencia y en esta primera carrera comienza el Early Pick 5 del día de hoy por 54 dólares. Tengo dos dobles líneas en la segunda y en la quinta competencia. En la primera competencia va a ser un medio import de 16.000 dólares para Yegos en distancia de 5 furlones y medio. Un me gusta número 3, Our Electra Guitar del estable de Carlos David con la conducción de Jockey Arroyo. Un ejemplar quien viene de correr casi de punto a punto en su última competencia, sin embargo lo alcanzan. Va ahora a repetir el mismo lote. Trabajó excelente en su último trabajo, Bullet Workout. 4 furlones en 47, buló siendo el mejor tiempo de ese día en la distancia. Lo voy a acompañar con el número 5 y el número 2 para buscar dividiendo. En la segunda competencia va a ser un claiming por 25.000 dólares en distancia de 6 furlones para Yegos. Comienza el Early Pick 4 de la tarde por 40.50. No hay línea en este ticket. Y en esta segunda competencia voy a abrir con el número 4. Se trata de Madame Claude del estable de Antonio Sano con la conducción de Edgar Salle. Es un ejemplar que hay que eliminarle por completo esa última competencia. Corrió una opción de claiming por 75.000 dólares donde lamentablemente no lució en un lote muchísimo más fuerte. Para ella baja ahora uno mucho más cómodo donde debería estar decidiendo. Tiene velocidad. Creo que si parte bien y no hay parciales violentos podría estar uniendo partida con llegada. En la tercera va a ser un medio import de 16.000 dólares en pista sintética. En esta competencia me voy a ir con el número 1. John Lee del estable de Pata Lukman con la conducción de Luca Panicci. Un ejemplar quien viene de correr un medio import por 20.000. Baja ahora uno de 16.000. Va a correr con menos libras que sus ejemplares. Vamos a ver si esto lo ayuda. Y en la cuarta competencia que va a ser la antesala al Rainbow Six. Es un menestado por 55.000 dólares en distancia de 6 furlones. Me gusta el número 3. Jed Wins, uno de los debutantes de la competencia. Este es un hijo de Noble Bird. Su entrenador tiene 20% de efectividad al debutar y lo hace con el campeón de Venezuela, Misael Jaramillo. Pasamos entonces a la quinta competencia que sería la primera valia. 100.000 dólares garantizados y vamos a ver entonces los tickets. Alfredo tiene una línea en la primera valia, el número 7 Miami Chrome. Y en la novena competencia una doble línea. Y tienen el ticket de Pedro Cacela por 86.40. Y vamos a ver mi ticket por 80 dólares y tengo dos líneas. La primera competencia, la primera valia va a ser un claiming por 150 condicionado para ganadores de dos en distancia de 5 furlones y medio. Tengo una fórmula de dos en mi early pick five. Me gusta el número 7 Miami Chrome del estable Gustavo Delgado con la conducción de Ravid Marac. Luego de eliminar esa última competencia baja muchísimo el lote. Es un hijo de California Chrome. Este empleador tiene un físico increíble. Vamos a ver qué tal lo hace. Y lo voy a acompañar con el número 6 No Commission del estable Pedro García con la conducción de Garza. Ya viene a llegar segundo en el mismo lote que enfrenta el día de hoy. Le gusta la distancia y la pista. Vamos a ver el early pick five, el late pick five de hoy por 72 dólares. Ahí lo tienen. Una línea en la novena competencia, el número 6. En esta sexta carrera va a ser un claiming por 12.500 en pista sintética para yeguas en distancia de 5 furlones. Me gusta muchísimo. El número 9 jugará como mi primer vestuario de hoy. Daris Joy del estable Zafi Joseph con la conducción de Garza. Es un empleador que está acostumbrado a correr en la grama. Si pueden ver su última competencia es eliminársela por completo. Donde le quitan la grama, lo prueban en la arena y lamentablemente no lució. Vamos a ver hoy probando la pista sintética cómo lo hace. Yo creo que este es un empleador sumamente efectivo. Siempre está ahí, siempre llega a ser. Que Garza ya lo conoce a la perfección. Va a repetir este lote y es el mejor medio de la carrera. Vamos a ver qué tal lo hace. En la séptima competencia va a ser un claiming por 12.500. También condicionado para ganadores de 2 en distancia de 1 milla. Y me gusta el número 1, Beris World del estable Robert Ivana con la conducción de Leonel Reyes. Un ejemplar sumamente efectivo. Siempre está ahí, siempre llega a ser. Que es la velocidad de la prueba. Y si parte en punta va a estar uniendo partida con llegada en esta competencia. Le gusta la distancia y la pista de Gosling Park. En la octava carrera del día de hoy. En la séptima competencia comienza el AP5 por 18 dólares. Como pueden ver, Beris World será quien defiende el ticket del APIC 4. Y en la octava carrera va a ser un claiming por 12.500 en pista sintética para yeguas. Me gusta el número 4, la Rusia del estable de Héctor Rosa con la conducción de Edgar Sayas. Dos segundos consecutivos. Vamos a ver qué tal lo hace ahora en la pista sintética. Lo va a probar por primera vez. Multipliqué con el número 5, Uptown Queen. Y por último, el número 8 que se trata de Karen Vio. En la novena competencia, un option claiming por 25.000 dólares en distancia de 1 milla. Una carrera bastante pareja. Me gusta muchísimo la número 8, Final System. Del establo de Safi Yosef con la conducción de Edgar Sayas. Viene a ganar galopando de punta a punta y galopando por más de 6 cuerpos. Sin embargo, su elote, bonus claiming por 25.000 dólares. Prueba por primera vez la milla. Sin embargo, las dos veces que ha corrido en la pista de Gosling Park, las dos veces ha logrado victoria. En su última competencia la reclama. Safi Yosef, quien tiene 26% de efectividad cuando presenta a sus empleados después del reclamo. Multipliqué con el número 3, Hard Lighting. Que a mi parecer es una muy fuerte rival. Y por último, el número 2, Fuego Caliente. Y en la décima competencia, para mí la más complicada del día. Traten de multiplicar lo más que puedan. Es un main por 25.000 dólares. Un lote bien, bien flojo para yeguas en pista sintética. Voy a abrir con el número 3, Panotti. Del establo de Juan Carlos Ávila con la conducción de Chantal Suerland. Viene a llegar segunda a 3 cuerpos. Multipliqué con el número 5, Flushy 2. Y el número 1, Sweet Actress. Así que, esto puede ser el pronóstico para las 10 competencias de hoy en Gold Swim Park. Vamos a máster y ya venimos con la primera carrera en Laurel Park.